¡Feliz aniversario, Región Julín! Y lo celebramos gestionando y construyendo mega obras, mega estructuras. ¡Aquí! Solo una muestra de las 213 obras en Sierra y Selva. ¡Promesa cumplida! Autopista Chupacahuachac Manzanares Concepción Inversión 15 millones. Nuevo Hospital Regional de Pichanaki Chanchamayo 83 millones. Moderno Colegio Emblemático Santa Isabel Huancayo 81 millones de soles. Instituto Científico del Café Satipo 20 millones. Moderno Colegio Ramiro Villaverde Lazo Huancayo 7 millones. Nueva Carretera Junín Huaychuro Nueva Italia San Ramón Chanchamayo 33 millones. Moderno Colegio San Francisco de Asistio Copia Huancayo 4 millones. Hospital Macro Regional Oncológico de Concepción 226 millones. Nueva Carretera Zona Brahe en Santo Domingo de Acobamba Paria Juanca Huancayo 5 millones. Carreteras Asfaltado Palcamayo Condorí 22 millones. Y Unión Leticia Tarma Inversión 4 millones. Moderno Gel Huancayo Distrito del Tambo 4 millones y medio. Moderno Colegio San Ramón de Pangó Satipo 8 millones. Saneamiento Básico de Chaoli La Oroya Componente Agua Potable 6 millones y medio. Nuevo Fuente Naranjal en San Ramón Chanchamayo 1 millón y medio. Asfaltado Integral Agua Chupaca 11 millones. Por gestión Túnel Llanango San Ramón Chanchamayo 82 millones y medio. 109 modernas instituciones educativas en sierra y selva. 170 millones. Son más de 213 obras en apenas un año y medio de gestión. Magister Ángel Unchupaico. Gobernador Chamba. Un ejecutor y constructor de obras. Magister Ángel Unchupaos. Gobernador Chamba.